Saludos, mi nombre es Janice Maizonet y hoy estoy aquí en Abracadabra Santurce de San Juan, Puerto Rico. Súper contenta porque me llevo este nuevo instrumento de Yamaha, que es el YDS-150. Así que nada, ahora voy a abrir esta caja y lo voy a probar. Bueno, aquí podemos ver que viene con un estuche sumamente práctico, conveniente. Vamos a abrir aquí. Y ahí tenemos el Yamaha Midi Sax. El estuche tiene bolsillos adentro, lo cual también es súper práctico para guardar accesorios. Y aquí pueden ver el YDS-150. Es básicamente la misma construcción que si fuera un saxofón soprano, sumamente parecido. Lo único que es de plástico, las llaves son de plástico. Y tiene esta campana de metal que corre a través de todo el cuerpo del instrumento. Tiene una boquilla que es como si fuera una boquilla de saxofón alto con una caña sintética. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos conectar esto a una fuente de energía, obviamente, para poder prenderlo. Para eso tenemos dos opciones. La primera es baterías. Y la otra opción, que es la que yo voy a utilizar, es usar una batería externa con un cable micro USB. Tenemos una salida de audífonos, que obviamente nos podemos poner unos audífonos para practicar y así no molestamos a los vecinos ni a nadie. Y tenemos una entrada auxiliar que la podemos utilizar para escuchar música mientras practicamos. Importante que la salida de headphones también la podemos utilizar para conectarnos a un sistema de sonido. Bueno, vamos a hablar ahora sobre algo súper cool y es que el instrumento viene con una aplicación que podemos bajar y en ella podemos personalizar y editar los sonidos que ya trae el instrumento. Esto se conecta a través de Bluetooth con el instrumento. Voy a enseñarles por aquí unas que ya yo seleccioné. Por ejemplo, la primera que tengo seleccionada es Soprano Sax con un efecto de Facer. Otra que me gusta usar mucho es Tenor Sax con Body Sax a la misma vez. Lo que más me gusta de este instrumento es que es un instrumento mini que lo puedo conectar tanto a cualquier programa de grabación musical, lo puedo conectar, lo puedo conectar en vivo y hacer diferentes sonidos. Me da esa opción, como saxofonista en mi caso, pues me da la opción de hacer otros sonidos de saxofón sin tener que llevar todos esos saxofones a un escenario. De la forma que más me ayuda en mi proceso creativo es que al querer crear una maqueta que utilice otros instrumentos, otros sonidos que no sean de saxofón, ahora sí los puedo tocar con un saxofón, utilizando la digitación de un saxofón, puedo sonar como un bajo, puedo sonar como una trompeta y crear líneas para esos instrumentos, escucharlo en un sonido que por lo menos se parezca bastante al instrumento. Así que eso a mí me ha ayudado definitivamente en mi proceso creativo. Bueno, este fue el unboxing del YDS-150, espero que lo hayan disfrutado. ¡Gracias!